En la Ciudad de México, tenemos el gusto de que nos acompañe en este instante la licenciada Ivonne Tapia Ornelas, ella es vocera del Frente Vecinal Poniente, la saludamos con mucho gusto, bienvenida licenciada. Gracias. ¿Qué tal, cómo está? Muchas gracias, muy bien, gracias por invitarnos aquí a Punto Crítico. Y bueno, pues estamos aquí pues algo preocupados, porque desde el año pasado nosotros nos cambiaron el, bueno, cambiaron el trazo del tren de México-Toluca en la zona poniente, y ahora en lugar de pasar por Vasco de Quiroga, lo mandaron por Río Tacubaya, alegando a estas personas, los de gobierno, tanto gobierno federal como gobierno de la Ciudad de México, diciendo que son barrancas, que son zonas federales, eso es mentira, no es cierto. Oye, ¿y de qué delegación, exactamente qué delegación es la afectada? Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, ¿verdad? Álvaro Obregón. También nos acompaña hoy el licenciado Ricardo Galván Matías, asesor jurídico de FREBEPO, que es el Frente Vecinal Poniente. Construcciones arbitrarias también, también pues viene obviamente a llenar esos huecos que están vacíos, y de los cuales vamos a platicar esta tarde, ¿no? Sí, muy buenas tardes. Al Punto Crítico le agradecemos mucho pues la invitación. También estás sobre el mismo tema, ¿no? De por sí las construcciones irregulares, pues están en toda la Ciudad de México. Sí, sí, definitivamente somos, este, pues asesores del Frente Vecinal Poniente. Bien. Y estamos defendiendo pues los derechos a la seguridad jurídica en las propiedades, las posesiones de la gente, el derecho al medio ambiente saludable, a que no se destruyan, pues los, no se cause un daño al acuífero en lo que es el tramo 2 de la construcción del tren, en donde por cierto ya hay una suspensión de amparo que logró el, tres, unos comuneros de San Lorenzo a Copilco, pero por el momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sigue trabajando en el segundo tramo y, este, y desde luego también el derecho a la información de los vecinos, este, tanto de Coajimalpa como de Álvaro Obregón y en particular del Frente Vecinal Poniente, porque a través de todo este tiempo de estar investigando no se nos ha dado total el proyecto ejecutivo, no lo conocemos. Sí, exacto, exacto. Y no se sabe exactamente, este, qué va a pasar con la gente que vive ahí y que la van a desplazar, ¿no? Entonces tenemos que esto es del tren, del tren, ¿cómo es el tren? Mira, lo que pasa es que es el tren interurbano México-Toluca, pero aparte hay otras construcciones alternas, las cuales son la ampliación de la línea 12, la ampliación de la línea 9, ¿sí? Y aparte el CETRAM más grande de América Latina, según lo mencionó el director del Metro, este, Jorge Gaviño. Sí, entonces tenemos una problemática enorme, ya que aparte del tren interurbano, quieren implementar todas estas obras en un lugar donde no se puede construir, donde hay un parámetro nada más de cinco niveles, ya está dicho por ellos mismos en mesas de trabajo, hay nada más cinco niveles para autorización de que se pueda construir, pero sabemos que ahorita el gobierno de Miguel Ángel Mancera está haciendo lo que quiere con la Ciudad de México y está implementando el cambio de uso de suelo a como se le viene la gana. Correcto. Esta situación, ¿desde cuándo comenzó? Ya, porque el anuncio ya tiene algunos años, ¿no? Unos dos años. Dices que se cambió la ruta también por donde iba a pasar el tren interurbano. Sí, tenemos un año de lucha. Sí, estaban con los vecinos de Santa Fe, ahí en Vasco de Quiroga, afortunadamente no lo pasaron por ahí, sí, pero sin embargo cambiaron el trazo para el río Tacubaya, alegando Miguel Ángel Mancera que son zonas federales, y no es verdad, no todas son zonas federales. Nada más les avienta la bolita, ¿no? Así es. Quieren implementar ese tren interurbano ilegal, porque es ilegal, dentro de dos vasos reguladores, uno que es la presa Tacubaya y la otra que es la presa Ruiz Cortines. Si bien sabemos que ellos quieren construir encima de esos dos reguladores, pues va a haber una problemática no tan solo en las colonias aledañas, va a ser a nivel Ciudad de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos túneles por todos lados, ese es este… bueno, hay una pretensión, por eso se llaman vasos reguladores, porque regulan el agua pluvial. Entonces tenemos lo que de ayer estábamos comentando aquí en el punto crítico, pues los segundos niveles, ahorita por ejemplo estamos viendo por allá por la zona hacia afuera, ya saliendo hacia Cuernavaca, pues también ya ves que acaban de estrenar por allá un doble piso, también de este lado quieren hacer sobre Indios Verdes, entonces como bien lo estás comentando y lo estamos denunciando aquí en el programa, el punto crítico, pues el gobierno local quiere hacer construcciones y más construcciones. Un nicho de inversión, o sea, tanto privada como también del gobierno, porque el gobierno por eso está aquí, para llevarse su tajada, ¿no? O sea, por eso. Licenciado Ricardo Galván, pues usted que nos dice, que dicen los vecinos en este frente, que usted está obviamente como asesor de este frente vecinal poniente, que le comentan, ¿cuáles son las colonias más afectadas en esta situación? Está Recomodo Pino Suárez, está... Liberales de 1857, Santo Domingo, Campuñé. Santo Domingo, sí. O sea, bueno, es que no se sabe bien las de memoria. Correcto. Son algunas de las colonias que van a ser afectadas, tan solo con el tren, con el tren. Porque está la colonia Cove, está la colonia José María Pino Suárez, que no tan solo va a ser afectada con el tren, sino también con las construcciones que están implementando. Línea 12, Línea 9 y la CETRAM. Tan solo vemos las dimensiones de una CETRAM de indios verdes, es inmensa. O sea, ahí donde estamos viviendo, o sea, en las colonias aledañas de observatorio, no hay tal espacio para una CETRAM de esas dimensiones. Increíble la situación. Sí, dígame, licenciado. La problemática también es en el sentido de que para darle viabilidad al tren, en todos estos 58 kilómetros que inician en Sinacantepec y que terminan en observatorio, donde nos comenta Iván, donde se va a hacer la CETRAM más grande de América Latina, son 58 kilómetros, de los cuales está dividido en tres trazos. El primero de ellos son 29 kilómetros, y esa obra le fue asignada a la peninsular, que es de Carlos Ján Rón, del Grupo Atlacomunco. El siguiente tramo inicia después entrando ya Coajimalpa en el Zarco, hasta lo que es Álvaro Obregón, que son otros 20 kilómetros, y después viene todo lo que es Álvaro Obregón, desde todo lo que es la entrada por la Barranca Tacubaya hasta ese tramo observatorio. Ahora, la problemática que se genera es que con el paso del tren, todo lo que es el trazo, pues todas las viviendas que hay allí, las van a quitar. La vibración de este tren también va a ser insoportable, la gente que va a vivir ahí, que va a escuchar el tren, le rompe la tranquilidad. Por otro lado, las viviendas que están ahí, no hay certeza jurídica, las máquinas ya están trabajando en la Barranca Tacubaya, y la gente ve venir esa obra y no saben a qué va a ser de ellos, de sus viviendas que están ahí diaria, haciendo su vida diaria. O sea, imaginarás que la gente está muy molesta, está nerviosa, porque ven esta situación diariamente. Y todo porque esto es un proyecto de un grupo político, en este caso del Grupo Atlacomunco, porque si tú ves también en la Marquesa, Alerme hicieron una carretera, un encarpetado, para darle viabilidad al tren interurbano. Así está en su manifestación de impacto ambiental de ese trazo carretero. Supuestamente que el tren lo que hace es desincentivar el uso del automóvil, pero eso no es cierto, porque entonces, ¿para qué hacen esa carretera donde talaron 34 mil árboles? De todo el trazo del tren, no se sabe, el gobierno no sabe cuántos árboles había para poder resarcir el daño. Simplemente la Semarnat autorizó la tala de todos los árboles, autorizó la obra sin saber cuántos árboles había antes de que se iniciaran los trabajos. Entonces vemos claramente que esto, recordarás que toda la México-Toluca está concesionada, la línea de camiones Flecha Roja a los Alcántara Rojas. Ellos son del Grupo Tlacomolco también y tienen una terminal en San Mateo Atenco. Entonces, hay un inversionista privado, del cual no nos quiere decir ese es el problema del derecho a la información. ¿Quién es el inversionista privado de esta obra? ¿Cómo van a controlar el precio del boleto? La Auditoría Superior de la Federación en su revisión de la cuenta pública 2014 verificó, 2015 perdón, que entre los errores que habían dentro de la SCT para el ejercicio de sus facultades, es que no controla los precios del boleto ni del servicio por el uso de las vías férreas, no lo controla y eso ya lo señaló la Auditoría Superior de la Federación. En este trazo, hoy día dicen que va a costar el boleto 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Lo que se les dé la gana. Pero en un principio yo recuerdo que decían que iba a costar 120 o 80 pesos. Iba a ser 80 pesos, o sea, realmente no creo que haya gente que gane 160 pesos diarios para transportarse a Toluca. Pero le han estado bajando con el discurso de que es para todos. Vemos, por ejemplo, los autobuses que están actualmente, los que van a Toluca, entre semana no tienen gente, ¿sí? O sea, realmente este es un elefante blanco que nada más va a beneficiar, si acaso, a los empresarios de Santa Fe. Eso es únicamente. Del Centro Comercial. Del Centro Comercial Santa Fe, que es a los que siempre favorecen a la gente privilegiada y este gobierno se está olvidando de la gente del pueblo, ¿no? De la gente popular, ¿sí? De la gente que pagamos impuestos diariamente y que estamos día a día... Construyendo un país. Sí, o sea, haciendo nuestro trabajo, ¿no? O sea, de nosotros se está olvidando. Como bien lo estás comentando, es una obra que únicamente va a beneficiar a la gente con dinero. Así es. Obviamente a los empresarios. Así es. Y se están llevando de largo a los vecinos. Así es. Se están llevando de largo, obviamente, mucha naturaleza, muchos árboles. Sí, es un ecocidio total lo que está haciendo, ¿eh? Y es ilegal su construcción y lo saben ellos. Por eso no nos han dado la información que nosotros requerimos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha hecho caso omiso a todas las peticiones que les hemos pedido diciendo que esta construcción es de información de carácter nacional. O sea, que no se puede dar la información. Increíble. Entonces, nosotros sabemos que no es así y le hemos pedido la prueba de daño bien fundamentada y motivada y hasta ahorita no nos han dado nada. Ni siquiera ellos saben por dónde va a pasar el tren porque saben bien que el lugar donde va a pasar son zonas minadas, zonas con cuevas, zonas así de hundimiento, ¿sí? Donde también se han desgajado cerros porque lo vemos en Santa Fe, ¿sí? Vimos los taludes en Santa Fe, ¿sí? Y a ellos parecen no importarles. Ellos nada más, o sea, ven todo esto con la ambición. Pero no están viendo la sustentabilidad social, ni urbana, ni de movilidad. Correcto. ¿A qué, efectivamente, usted, licenciada Ivonne, del Frente Vecinal Poniente, ¿a qué instituciones exactamente se han acercado y que no les hacen caso? Bien, hemos pedido más que nada la información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la SOCSE, la Secretaría de Obras, ¿sí? Y la Ciudad de México, ¿ok? Sí, no nos han dado respuesta, ¿sí? Nos han traído así que las… Solo han mandado comunicados. No, hemos tenido, según para ellos, mesas de trabajo. Son mesas informativas porque nosotros no hemos trabajado en esas mesas. Ellos nos han querido dar información, la que ellos han querido nada más, ¿sí? Y así se le han pasado durante un año, queriendo dar información, que hasta ahorita, hasta el momento, no sabemos por dónde va a pasar ese tren, ni qué casas va a afectar, ni qué predios van a quitar, porque ellos alegan que son zona federal, ¿no es cierto? Hay una zona que es federal, pero no toda es federal. Sí, entonces, nosotros solicitamos la transparencia, exigimos la transparencia, porque se están violando nuestros derechos humanos. Definitivamente. Lic. Ricardo Galván Matías, usted también, que está como asesor jurídico, ¿qué tantas cosas están violando en esta situación del tren interurbano? Pues primero que nada, el tejido social, porque las personas que hoy tienen una vida, que ya tienen tejidas sus redes sociales, de amistades, de vecinos en el lugar, una vez que las reubican, si es que las van a reubicar, pues imagínate, ¿dónde van a tomar los niños, los menores de edad que allí viven, ¿a dónde van a parar? ¿verdad? Porque no se sabe. Primero, en cuánto les van a valorar su inmueble, dónde los van a dejar, exactamente. No se sabe a dónde los van a reubicar, o si los van a reubicar. Yo leí un documento por ahí que se maneja, dentro de… se han hecho consultas también por Infomex, y en el análisis costo-beneficio, ellos manejan como un riesgo el que tengan que indemnizar a las personas que sean reubicadas. Así lo manejan como un riesgo, no como una obligación que hay que pagar, es un riesgo. Entonces, esta situación es contraria a derechos humanos. Ahora, la situación del ambiente, que es lo que también nos afecta muchísimo a toda la ciudad, es que toda esa zona es zona de recarga. La presa Ruiz Cortines, la presa Tacubaya, aunque está contaminada, sí, por el río Tacubaya, en razón de que hay la contaminación que hay, que el agua se contamina por las aguas negras, precisamente de Santa Fe, que ellos construyeron sin ningún tipo de… ellos estaban obligados a tener una planta tratadora por cada edificio que hicieran, nunca lo hicieron, y todos sus desechos los tiraban por el río Tacubaya. Entonces, eso hizo que se contaminara el río Tacubaya, y en la presa, pues en lugar de que sea agua limpia y pura, como hace dos generaciones iban ahí a jugar los niños, iban a bañar, porque era agua limpia, era agua potable, hoy día es zona aguas negras, y esa situación también favorece, dejan que se demerite la zona, para después con el pretexto de que van a hacer esta obra y que le van a poner atención en razón a esta obra. Pero eso es un discurso falso, porque en realidad este problema de las zonas de recarga, se van a ver afectadas estas zonas de recarga, porque hoy día lo que es la presa Ruiz Cortines y la presa Tacubaya, y también toda esta zona de donde está el tramo 2, y ya no hablamos del primer trazo, pero el primer tramo, pero lo que es todo Coajimalpa, tú has visto el desierto de los leones, has visto la marquesa, todas son áreas verdes, áreas de valor ambiental, y áreas naturales protegidas. Sin embargo, este desgobierno, lo que hizo en su manifestación de impacto ambiental, dice, ah, como estaba sujeta bajo diversa norma jurídica de la ley forestal, una vez que inicia la LEGEPA, desde el 96, dice, no, se tiene que hacer una nueva valoración de las áreas naturales protegidas, por lo tanto le están quitando la protección que tiene de área natural protegida a todas estas zonas de recarga, o sea, con un legalismo, una interpretación contraria a derechos humanos, y eso es por lo que estamos aquí peleando, porque no se aplique de esa forma arbitraria la norma, en beneficio de este grupo en lo individual, que son los inversionistas de este proyecto. Estamos platicando con la licenciada Ivonne Tapia Ornelas, vocera del Frente Vecinal Poniente, las construcciones arbitrarias, que bueno, pues el gobierno ahora sí que está poniendo sus proyectos por encima de todos los derechos de las personas, y también con el licenciado Ricardo Galván Matías, asesor jurídico del Frente Vecinal Poniente, y bueno, pues continuando sobre este tenor, esta tarde, a todos los derechos humanos.